Bueno, y existen muchas teorías alrededor de esta civilización, ¿no? De que fueron abducidas, de que se dispersaron, exactamente como los mayas. Una cosa es lo que nos dicen los libros, como de que el cur hidalgo se levantó y gritó y tocó la campaña, pero realmente fue algo así también como tipo lo gringo. No, pues a mí me encanta la historia, por ejemplo, de los teotihuacanos. Son un misterio, ¿no? Que, o sea, nacieron en el año cero, desaparecieron en el 650. ¿No? Y no sabemos cómo eran, no sabemos qué hablaban, no sabemos cómo se llamaban, solo sabemos que existieron. Damas y caballeros, sean bienvenidos al programa número uno de toda la internet, estelarizado por Manu y su inseparable amigo Carlos, en su tercera temporada. Internacional, está existiendo semana a la semana para todos ustedes. Espero que sí. ¡Mal viajado! ¡Mal viajados, queridos hermanos del alma, que nos acompañan cada semana en este su programa favorito, en este donde nos esforzamos, Manu y yo, por traerles cada vez mejor invitados, cada vez mejor contenido. Y el día de hoy traemos a alguien que no necesita presentación, que accedió a colaborar con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo, ya que es una personalidad del internet. Y la verdad que nos va a aportar y nos va a dejar anonadados aquí con unos datazos que ni Manu y yo conocemos, porque como lo hemos repetido muchas veces, Manu y yo somos unos payasos del internet, y siempre intentamos traer a gente que de verdad le sepa. Entonces, muchísimas gracias, Teca, de Historia para Tontos. Los ojos y la boquita más famosos de todo el internet. ¡Qué bueno que nos acompañas! Y pues agradecerte mucho, carnal, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros y que nos des un tiemposito para poder platicar un poco de historia, un poco de conspiraciones históricas, y pues un poquito de todo lo que nos compartas, un poco de lo mucho que sabes, carnal. De verdad, muchísimas gracias. Y pues dale, este es tu espacio, carnal. Ah, pues gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, la verdad. Ya hacía falta una colaboración. Entonces, este... Entonces, está padre, la verdad. Les traigo unos temas interesantes, la neta. Excelente. Excelente. Se viene bueno. Tuve que hacer tarea, güey. Yo así. ¡Ah! Te pusimos a estudiar, güey. Te pusieron a estudiar, la verdad. Oye, güey, y es mes patrio, entonces yo creo que va a haber buen... Buen... Buen de Braille. Carnita, buen de Braille en este capítulo, ¿verdad? Teca, eres los ojos y la boquita más famosa de internet, como dijo Carlos. Y no mames, güey. A mí en lo personal me maman tu contenido, güey. Me voy a divertirte un chingo, aprendo un chingo, güey. O sea, dejo de decir tanta mamada con tu contenido porque empiezo a aprender, güey, correctamente, güey. Y ahorita que estoy viviendo en el extranjero, tengo amigos, por ejemplo, de Bolivia y de otros lados del mundo, güey. Y les han mandado tus videos, güey. Así de que, mira, güey, acá están hablando del pinche conflicto que tienen ahí en Bolivia, güey, que nomás no tienen... Aprenda, aprende, pendejo, aprende. Y el güey, no mames, está bien perro. Entonces está bien chido tu contenido, güey. Raza, creo que está de más decir, ¿verdad? Pero mal viajados que no conocían a Teca, que no conocían su perfil de historia para tontos, pues láncense ahorita a seguirlo, ¿verdad? A comentarle ahí cositas y a compartir esos videos que en realidad son muy educativos, güey. Sí, también métanse a su... Tienes un canal de YouTube, un podcast, ¿verdad? También, güey. Sí, tenemos podcast en YouTube y en todas las redes de... Bueno, en todas las plataformas de streaming de audio. También váyanse para allá, Raza, porque le lleguen para allá, que le lleguen para allá. Que te andas pisteando, Teca. No. Que te andas pisteando, güey. ¿Yo? Ahorita vi que alzaste. Es un cafecito. Ahorita son las 10 de la mañana, por lo cual es un cafecito, la verdad. Ah, bueno. Salucita, yo sí me ando echando una... Una cheve, güey. No, es que usted tiene el beneficio del horario, mijo. Acá... Sí, te hago. O sea, él es claro que... Con algún lugar del mundo ya son las 3. Exacto. Vámonos a chingarle. Exactamente, güey. No, yo vengo a cenarme unos tacos... No, que yo vengo a cenarme unos tacos al vapor, güey, como les decimos acá, güey. Que son... Bueno, pues allá tú eres de Ciudad de México, Véateca. Sí. Pues aquí hay uno cerquita, que es lo más parecido que tenemos a los tacos chilangos y ya que son buenísimos los tacos de canasta, va, son allá los tacos de canasta, les dicen. Este, aquí me estaba chingando unos muy buenos, güey. Es lo más parecido que tenemos a la gastronomía chilanga, güey, que es muy buena, güey, la neta. Pues antes de que te pude chingar tacos, yo como pura salchicha, mijo. Diario. Pero a usted siempre le ha gustado. No, no, güey. Desde antes de irme. Se siente como en casa. Sí, así es. Oye, Teca, si no es mucha indiscreción, ¿cuántos años tienes, güey? 28. Ah, perfecto, güey, perfecto. Te ganamos nada más por 20 años. Entonces vamos a dar. Sí, sí, coincidimos más o menos. Tenemos 29 de nosotros. Carlitos, ¿qué ibas a decir, güey? No, 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 güey. Pues me gustaría arrancar, güey. Pues ahorita este episodio justamente va a salir el fin de semana. Patrio del Día del Grito, güey. Entonces, pues este episodio lo queríamos hacer, lo queríamos ubicar en el tiempo, güey. Pues como que darle un repasón a la historia de México, güey, a través de los ojos de historia para tontos y mal viajados, güey. Y este, sí me gustaría empezar. Obviamente, pues la historia de México es amplísima, güey. No mames, son... Este, como diría el presidente López Obrador, México existe desde hace 20 mil años, güey. Entonces, este, pues sí lo dijo él, ¿no? O alguien de la 4T dijo que México existe desde hace 20 mil años. Entonces, este, pues ahí está cabrón cubrirlo todo, güey. Pero hay pasajes muy chingones, güey. Este, yo, por ejemplo, güey, uno de los primeros con los que me gustaría arrancar, güey, y preguntarle su opinión porque siempre me ha llamado un chingo la atención ese pasaje histórico, güey. Pues es todo el pedo alrededor de la conquista, ¿no, güey? Porque me da un chingo de como, este, cringe, güey, como retratan muchas películas y muchas animaciones y toda la llegada de los españoles que los pintan así como... Pues digo que la raza, acá nuestros ancestros los veían como unos dioses, güey, la madre, ¿no, güey? Acá llegaron estos cabrones del cielo con armaduras brillantes y la verga y nos vendieron espejos y chingamos a nuestra madre. Yo siento que no fue tanto así, güey. El lado histórico, este, nos dice que, pues, se forjaron alianzas entre los españoles y pueblos oprimidos, güey, para poder chingarse a los aztecas que no eran exactamente unos ángeles, güey. O sea, también eran ojetes, güey. Entonces, este, me gustaría empezar por ahí, güey. Yo, eso, y, pues, preguntarte, hablando esto del Mendes Patrioteca, ¿tú cuál es tu periodo histórico favorito de México, güey? Específicamente de México. Ah, qué buena pregunta, gordo. Mi periodo histórico de México, fíjate que no es tanto como que uno, sino que cuando son momentos que trascienden para el México moderno, ¿no? O sea, momentos como que muy fundamentales dentro de la historia mexicana. Es decir, por ejemplo, el proceso de independencia, pero no tanto como toda la guerra de independencia, sino cuando se consuma, ¿no? O sea, la consumación de la independencia, que es cuando se firman los tratados de, este, los tratados de Córdoba con Agustín Iturbide y Odo Nojú. Este, luego, pues, de eso ya deriva como que un chingo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las guerras de reforma me gustan bastante. Eh, a pesar, no, no me preguntes en qué fecha se ven, porque la letra ni me la sé la fecha, pero me gusta bastante. No, pero son, son, es que también las guerras de reforma son amplias, güey, ¿no? Son como que se dieron en este año, en este mes, güey, o sea, fue un proceso, ¿no, güey? Este, y sí, está, está chingón eso que dices, güey, que son como que te gustan más bien momentos con repercusiones a que tienen repercusiones hasta el día de hoy, ¿no, güey? Eso está, eso está muy claro. Sí, y yo creo que mi favorita es la revolución mexicana. Entonces, porque... Es que ahí pasaron un chingo, fue un cagadero. O sea, literalmente, pues en ese entonces, imagínate, la población de México era de 15 millones de mexicanos y se murieron 3.5 millones de mexicanos. ¡Hala verga! O sea, un quinto de la población mexicana se murió en la revolución. Literal, entramos con su extinción, ¿verdad? Y eso es, y son los estimados, ajá, son los estimados básicos, porque de hecho no se sabe, ¿verdad?, cuántos mexicanos murieron, ¿no? Pero, pues ya, o sea, gracias a la revolución mexicana, pues tenemos el México que tenemos hoy, ¿no? O sea, el que se da la constitución de 1917, el proceso de institucionalización, o sea, ya la cuestión de la conformación de la república y la entidad federativa de México, ya cuando le dicen a todos los estados, déjense de mamadas y déjense de levantarse en armas, ¿no? Ya, ustedes son México, se joden, ¿no? Sí, 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 de hecho, el último, es que, sí, sí, güey, porque de hecho, posterior a la revolución, el último movimiento armado realmente como fuerte fue, según yo, la guerra cristera, ¿no, güey? Y ahí sí fue como la última vez en que ya el gobierno federal dice como que, güey, esténse en paz, no mamen. O sea, ya, güey, venimos de 30 años, güey. Ya fue mucho cagadero. Ya fue mucho cagadero. Ya venimos de 30 años. Sí, sí, sí. Sí, y aparte, literalmente, les dijeron como de, a ver, ya, güey, vamos a conformar el pan. Sí, güey, así como de que, güey, aunque quieren participar, güey, hagan un partido, güey, ya. Sí, literal. Vamos a hacer el pan. Sí, pero esos son como que mis momentos favoritos. Y bueno, o sea, pues es que no es México, pero la época de Mesoamérica para mí es increíble. A mí, a mí, de hecho, es la que más me, ahorita, que dices, que a mí, por ejemplo, yo sí tengo un periodo, este, favorito, y sí me mama toda la historia mesoamericana, güey, y la, la precolombina, güey, porque, pues, será como una amalgama, o sea, para empezar, raza, desmentimos, México no existe desde hace 20 mil años, es una estupidez. No mames, güey, no puedes negar, no puedes negar lo que nuestro presidente ha dicho, güey, güey. No tienes razón. Todavía el cabecita de algodón, todavía tenemos el cabecita, otro mesecito, no lo tenemos que chutar al cabecita de algodón, entonces. Por ejemplo, lo respetamos, pero este no existe desde hace 20 mil años en México, güey. Era una amalgama de gentes, güey, que andaban ahí rondando, güey, entre Aridoamérica, Mesoamérica y la chingada. A mí lo que llama mucho la atención es eso, güey, de que llegan estos cabrones, güey, y son muy inteligentes los españoles, güey, en tejer esas alianzas con racita que estaba, pues, jodida, güey, que los traían a pan y verga los aztecas, güey, o sea, literal, güey, literal, o sea, los usaban de carne de cañón para pinche... Si no, si estoy mal, corrígeme, pero, por ejemplo, estos güeyes, ¿a quién adoraron a Huitzilopochtli, no, los aztecas? ¿Sí era este güey? Ajá, y a Tlaloc. Ajá, y a Tlaloc, ok. Entonces, pues, los agarraban de carne de cañón para mandárselos a papá Huitzilopochtli a Tlaloc, ahí te van estos cabrones, güey. Entonces, llegan los españoles y dicen, bueno, güey, pues, según yo, güey, llegaron con una fuerza no muy grande, ¿verdad? O sea, no eran muchísimos españoles los que llegan. Y a raíz de aliarse con estos güeyes, pues, ¿quiénes eran los que se hablaban? Con Tlaxcaltecas y otros, ¿no? Sí, eran varias culturas. Ahora sí, ya juntan una fuerza lo suficientemente grande para llegar a Tenochtitlán y, pues, hacer cagadero, ¿no, güey? Y uno de los pasajes que dan me gustan, güey, y es ahí donde quiero que me ayudes, güey, si es que sabes esta información. Porque es medio, no, no escondida, pero no me acuerdo, la neta. Según yo, hay un cabrón, güey, de los que va con la expedición española, que llega y ve Tenochtitlán y lo narra, güey, y lo escribe en un libro, güey. Y pone así como que, güey, vi esta pinche ciudad, güey, que tenía más movimiento y se veía más viva que Londres y que Madrid y que la chingada, güey. No me acuerdo cómo se llama ese cabrón, güey. ¿Bernal Díaz de Castillo? Ese, güey. Ese, güey. Y, este, llega y narra ese pedo, güey. Entonces, me llama la atención que primero llegan, güey, con intenciones como no tan bélicas, ¿sabes? Como más bien como de tratar ahí con la banda y luego ya después, pues, valió madre. Se nos chingan. Sí, de hecho, hay un chisme bien chido que realmente no está confirmado, pero hay una teoría que dice que Bernal Díaz de Castillo en verdad no existió, sino que era Hernán Cortés, o sea, con su serdónimo. Era su alter ego. Ajá, era su alter ego. O sea, es así como que un chisme que hay ciertos estudios, pero ya yo pienso que sí existió la idea. Pero sí, o sea, Bernal Díaz de Castillo, pues, sí fue un güey que se dedicó a narrar absolutamente toda la conquista, ¿no? Ese güey era un conquistador en primer lugar, ¿no? O sea, el güey llegó como conquistador, pero pues también llegó siendo un cronista, ¿no? Entonces, es muy interesante porque inclusive Hernán Cortés era muy fanático de las culturas que se había encontrado, ¿no? O sea, sí como que el güey estaba impresionado porque, o sea, si nosotros leemos la historia, Hernán Cortés no fue el que empezó como que la acción bélica contra Tenochtitlán, sino fue el hijo de su puta madre de Pedro de Alvarado, ¿no? Y chinga su madre tres veces ese güey. Entonces, aquí somos queires de Pedro de Alvarado. No, 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 un sanguinario. Y dile que coma tierra. Pero sí, es súper interesante. A mí me gusta mucho la época prehispánica porque es demasiada historia. O sea, porque nada más nos enseñan a nosotros como la cuestión de la caída de México-Tenochtitlán, ¿no? O sea, pero Tenochtitlán duró 200 años, ¿no? O sea, 300 años aproximadamente. Pero, por ejemplo, las culturas mayas, las culturas olmecas, vienen desde el 2000 antes de Cristo, ¿no? O sea, ya había una cuestión de 3.000 años de historia, 3.500 años de historia, hasta la caída de los pueblos prehispánicos a partir de 1521. Entonces, a mí se me hace súper interesante, por ejemplo, pues a mí me encanta la historia, por ejemplo, de los teotihuacanos, ¿no? Que, o sea, nacieron en el año cero. Son un misterio, güey. De que se dispersaron solamente, de que todos murieron por alguna zona, como los mayas. Exactamente, como los mayas, güey. Oye, está verga eso de que literal pasaron los aztecas, güey. O sea, porque los aztecas son un pueblo, tengo entendido yo, que emigró desde el norte hacia el sur de México, ¿no? Y estos güeyes pasaron por ahí y se encontraron Teotihuacán literal ya destruido, ¿no? Bueno, no destruido, abandonado, ¿no? Era una ciudad fantasma cuando estos güeyes pasan por ahí, ¿no? Sí, sí, no, ya llevaba 600 años desaparecido. O sea, ya cuando, por eso a los mexicas le ponen Teotihuacán, que de hecho... Ah, es un nombre, es un nombre mexica ese, güey. Sí, es Nahua. Es un nombre mexica. Sí, no, Teotihuacán no es el verdadero nombre de la ciudad. Ah, la verga, güey. Eso se lo ponen los mexicas y de hecho la verdadera traducción es Teotihuacán, no es Teotihuacán. O sea, Teotihuacán se supone que significa lugar donde nacen los dioses, pero Teotihuacán significa lugar de la casa del sol, ¿no? Que tiene un poco más de sentido. Ah, sí. Y cuando llegan a Teotihuacán, otra vez se encuentran a los mismos dioses, ¿no? Entonces sí, así como que, ok. De hecho, los tenochcas, los mexicas, se dicen que son, se autodenominan como los herederos del imperio tolteca, ¿no? Porque se supone que los toltecas venían de Tolán, ¿no? Que es así como uno de los supercielos, ¿no? Así supercabrón donde viven los dioses. Entonces los mexicas dicen, ah, pues nosotros somos los herederos del imperio tolteca, entonces nosotros tenemos la obligación de crear un imperio nuevo, ¿no? Muy, este, doctrina Monroe, ¿no? Y muy, este, destino manifiesto, ¿no? El destino de Estados Unidos. Sí, exactamente. Entonces, pues ya, ellos dicen como nosotros tenemos la obligación de ser los dueños de absolutamente todo. Pero ellos le ponen... Son como el clásico, somos el pueblo de los elegidos, güey. Otro pueblo más que se decía los elegidos, güey, en la historia. Justamente. Uno de muchos, güey. Ese patrón se repite en toda la historia y en todo el globo, güey. O sea, eso pasa en todos lados, güey. Sí, es superinteresante porque, pues así como los teotihuacanos, o sea, no sabemos nada de muchas culturas. O sea, que están ahí los restos arqueológicos, pero también no sabemos cómo se llamaban. Otro ejemplo son los Olmecas, ¿no? Los Olmecas también son antiquísimos, del 2000 a.C., 3000 a.C. aproximadamente, pero tampoco se llamaban Olmecas. Olmecas significa lugar de la gente, del árbol del hule, y también se lo pusieron los mexicas, ¿no? O sea, tampoco es un nombre real. Tenemos, por ejemplo, a los Olmecas Xicalancas, que son otras, que son los que, por ejemplo, vivieron en la zona clínica de Cacaxla, en esa parte de... Por ejemplo, también los encontramos en Xochicalco, ¿no? Pero tampoco sabemos su verdadero nombre. O sea, se le decimos Olmecas Xicalancas porque era como que la denominación, porque eran pueblos que heredaron las tradiciones Olmecas. Pero, pues, los Xochicalcas, pues, tampoco sabemos quiénes eran o cómo se llamaban. Nosotros sabemos que estaban ahí en Xochicalco. O sea, y tenemos, pues, muchísimas, así, otras culturas que... Pues, que quién sabe quiénes eran. O sea, los que estamos seguros que existieron, por ejemplo, los Tlaxcaltecas, los Purépechas, los Tarascos, los Mexicas, todas las tribus nahuatlacas, ¿no? Xochimilcas, Chalcas, Matlacincas. Sí, obviamente, como que quien dejaron registro escrito, registro en piedra o en arquitectura, ¿no? Son los que podemos conocer. Porque, por ejemplo, también yo lo que había leído mucho y que también me encanta esto, güey, es... Mucha gente piensa, güey, que los mayas eran un imperio unificado. Y no, güey, eran ciudades-estado, como los griegos, tipo. Eran tipo como los griegos, donde cada ciudad era, tenía su rey y todo el cagadero. Pero, entonces, de las que sabemos, de las ciudades-estados que sabemos, de los mayas son contaditas, güey. Las que hay aquí en México, las que hay en Guatemala, que se interna ya para Centroamérica. Pero, imagínate cuántas no había, güey, en su momento, güey. Sí. ¿Cuántas ciudades-estados no había que seguramente se las comió la selva y ya no hay registro de nada, güey? Pero deben haber sido un putero de ciudades-estado en toda la península, en toda la selva que se extiende hasta Guatemala, Honduras. Ha de haber sido un pinche cagadero de ciudades, cabrón. Sí, totalmente. Y está perdido en el tiempo ya, güey. De hecho, son tantas que por eso las dividen como que, inclusive, en cuestiones arqueológicas, arquitectónicas. Así como, esta es la zona Chenes, esta es la zona del Petén, esta es la zona del Itzai. O sea, y entonces van, apenas acabo de ir a la península de Yucatán, y yo no sabía eso. De los mayas, yo sé un culo. O sea, la verdad, no me he puesto a leerlos en sí. Pero ahora que fue la península, visitamos como unas ocho o nueve zonas arqueológicas. Entonces, pues ya estaba como que, y fuimos desde Campeche hasta Yucatán. Entonces, nosotros aquí íbamos visitando. O sea, sí, fui con mis papás. Entonces, pues estuvo coqueto. De hecho, eso íbamos, nada más a visitar zonas arqueológicas. Entonces, este... ¿A Chichen Itza tú ya habías ido o fue la primera vez que fuiste? Ya, no, ya había ido. Ya había ido como tres veces. De hecho, a mí me tocó subir la pirámide hace muchos años. Ah, güey. Ah, te tocó subirla, güey. No mames, qué veros. Sí, yo llegué a subir. O sea, estaba morro, tenía como nueve años. Pero yo me acuerdo... Es algo que te acuerdas toda tu vida, güey, ese perro, ¿no? Sí, sí, claro. Me acuerdo que subí la pirámide porque hasta tenían unos tubos en medio y unas cuerdas para que te pudieras recargar. Entonces, iba subiendo y hasta arriba ya veías el Chacmol y el Templo Rojo y así. Ah, qué perro. También me tocó subir Bonampac y también me tocó subir este... Bonampac es donde están los murales, ¿verdad, güey? Ajá. Sí, y también me tocó subir otro. No me acuerdo, pero una que está ahí en Campeche. Este, así de que ahorita ya no se puede subir ninguna. Entonces, ya les tengo como que bien registrados esos momentos de... ¡Ah, yo sí subí! Ahí en el TECA, tú no subiste, yo sí subí, güey. Sí, exacto. Ya, me lo he quitado. Yo con los nuevos arqueólogos de historiadores, los recién egresados, decía, chiquen a su madre. Yo se subí, padre. No, güey, es que sí está perro, güey, ese perro desde meterse ahí. Y antes permitían meterse a todos lados, ¿no, güey? A todas las pinches, a todos los lugares arqueológicos podías neta hacer tu desmadre ahí adentro, güey. Así que casi llevarte una piedrita de adentro, fuga. Sí. Sí, antes sí se podía hacer un montón de cosas. Pero, güey, qué bueno que ya se limite el acceso, güey. Porque definitivamente yo creo que sí destruían muchísimo la arquitectura, güey, del lugar, güey. O cualquier cabrón, ya ves. Pues ahorita, güey, me han salido un chingo de videos de gringos que se quieren subir de a huevo, güey. De a huevo se quieren subir. Ahí van para arriba, güey. Ahí los bajan. Y después bajan y todo el mundo los empieza a buchar, güey. Les avientan cosas y la verga. No, un pinche. Les dan de palazos, güey. No, sí, güey. A un polaco, güey, a un polaco creo que sí le dieron matar y le, cabrón, güey. Sí. Sí, ese le estricó la raza y lo zapearon un gach. Pero zape bien dado. Sí, hay uno donde llega un viejito corriendo con un palo y le das en la cabeza así. ¡Pum! Sí. Ahí, güey. Como el chen. El viejito corriendo. Sí, pero como el chen, literalmente. Eso no, bong. Sí, bong. Respeta, culero. Y pumala. Sí. Bueno, pues sí. Regresando a la cuestión de los mayas. Entonces, sí es súper interesante porque igual, o sea, los mayas existen también desde hace 3.000 años, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, yo no sabía que el calendario maya es viejísimo. O sea, es más viejo de lo que pensamos. Y es hiper complicado entenderle, ¿no? Entonces, este, y es muy padre, o sea, la verdad, toda esta cuestión porque, como les digo, nada más nos encierran como en una cuestión histórica de, ah, sí, existieron los Olmecas y es la cultura madre. Sí. Y se acabó. No, sí, hijo. ¡No mames! Pero, güey, los Olmecas ya comerciaban, ya hacían esto, el otro. O sea, estaba haciendo cuentas y, pues, ahorita que nos dedicamos a viajar por México, o sea, ya visitamos casi 50 zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, o sea, tenemos ido a zonas arqueológicas que yo no conocía hasta que me empecé a dedicar esto, como, pues, es la zona arqueológica de Chalcatzingo, en Morelos, la zona arqueológica, que es así, tiene una gran importancia y nadie cuenta nada. Por ejemplo, en la horrible Toluca, hay tres zonas arqueológicas, ¿no? Este. Saludos a la raza de Toluca. Saludos a la raza de Toluca. A ver, no me pueden decir que, ay, ¿por qué hablas así de mi Toluca? No, no, mames, güey. Ellos mismos lo dicen, está horrible, güey. ¿Cómo defender Pachuca o Tulancingo, güey? O sea, sí, güey. Yo conozco a la raza de todos esos lugares, saludos. Somos de Durango, mano. Entonces, este, justo, o sea, pero ahí en Toluca hay dos zonas arqueológicas muy importantes que están abandonadas, que es, este, la zona arqueológica del Cerro de Tolo, que está ahí, o sea, que literalmente es el dios del amor, ¿no? Y resulta que era el corazón del Imperio Matlatzinca. Y yo no conocía a los Matlatzincas hasta que empecé a leer sobre ellos por obligación. Y es así como, güey, fue uno de los nueve pueblos nahuatlacas que salieron desde las, o sea, junto a los mexicas, bueno, los aztecas, los tlaxcaltecas, los chalcas, los ochicalcas, o sea, junto a los tepanecas. O sea, son todos esos lugares que vienen del norte, ¿verdad? Ajá, son todos estos, güey, que vienen del norte, y su imperio se extendió desde Tula hasta la Ciudad de México, en la zona que ahorita conocemos como Mexicalcingo, ¿no? O sea, que son como 30 kilómetros cuadrados, es un chingo. Y hablando de eso, güey, tú que eres un sabio, güey, un iluminado, güey, ¿qué chingas? O sea, por ejemplo, digamos, güey, tú eres de la Ciudad de México, o sea, tu familia siempre ha sido de ahí, güey, tus raíces están en la Ciudad de México, güey. Sí, sí, mi mamá es de esta palabra y mi papá es de Tláhuac. Ah, güey. Entonces, podría decirse que tú, por ejemplo, pues eres descendiente de todos estos pueblos, ¿no? Obviamente, pues, digo, ya está combinado el pedo desde hace mucho, pero podría decirse que tú eres descendiente de esta raza que viene del norte y que se establece en el centro y sur del país, güey. ¿Quién chingados se quedó en el norte? Por ejemplo, Manu y yo, güey, siempre hemos tenido raíces aquí del norte, güey. Mi mamá es de aquí, los papás de Manu son de aquí. Bueno, en mi caso, yo, mi familia paterna, Matu, que es un apellido libanés, güey, pero de ahí en fuera, pues, todos siempre han estado acá en el norte, güey. Entonces, ¿quién chingados se fueron todos estos, güey, no? Todos estos pueblos que dicen, se vienen para acá, dicen como, verga, güey, acá en el norte está todo seco, no hay ni verga a unos de aquí. ¿Quiénes son los tercos que se quedan acá, güey? O sea, ¿quién chingados? O literalmente, el norte estaba solo, güey, vacío a la chingada. O sea, llegan los españoles y se lo encuentran solote a la verga todo el norte del país. O qué chingados, güey. No, el norte estaba plagado de pueblos, pero eran pueblos nómadas, ¿no? O sea, y habían un putero, ¿no? O sea, y eran nómadas, pues, porque justamente el clima era, no era muy favorable para poder establecerse en un lugar. O sea, sí, en Durango, creo que está la zona arqueológica de la ferrería, ¿no? ¡Qué mames, sí, güey! Sí, está la zona arqueológica de la ferrería. Y, por ejemplo, en Zacatecas, pues, hay otros. Pero, por ejemplo, Zacatecas se llaman Zacatecas porque estaban los Zacatecos, literalmente, ¿no? Y había un chingo de pueblos así, que, por ejemplo, son los que se rebelan contra Pedro Alvarado y lo matan a huevo, que es durante la Guerra del Mixtón, ¿no? Que son estos pueblos que se encuentran en la parte de Jalisco. Pero ya más al norte, o sea, de Durango para arriba, son muchos pueblos nómadas que, por ejemplo, todavía existen, como los Quiligua, los Pápagos, Quicapú, Cucapá, Paipay, Cumiaipay, los País, Eris, Mayis, Guarijíos. De Pehuanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, este, pero aparte había mucho más, por ejemplo, pues, también había las tribus Apaches, las tribus Comanches. O sea, y todos, toda la mayoría eran tribus, este, nómadas. Por ejemplo, los Mexicas y los, este, y muchos pueblos de Mesoamérica los conocían como los Chichimecas, ¿no? Era una forma despectiva de decirles, ¿no? Porque eran, literalmente, pues, como gente salva, ¿no? Entonces, este, pero finalmente todos eran Chichimecas. Yo pensaba que Chichimecas era una autodenominación, pero no está. O sea, entonces, la mayoría de los nombres que conocemos y que escuchamos en libros de historia y todos son nombres que ponen en Nahuatl los, los Mexicas, ¿verdad? O sea, la mayoría de ellos son como que los, como, como los que escribieron la historia. Sí, totalmente. Y, o sea, por ejemplo, algo muy interesante es que encontramos, por ejemplo, muchos nombres náhuatl en el norte de México, en el sur de México, donde no se habla el náhuatl, pero no fue por los Mexicas, sino fue por los Tlaxcaltecas. Porque como los Tlaxcaltecas eran los que iban conquistando todo México junto a los españoles, ellos eran los que les ponían los nombres a los lugares. No, es por eso que tenemos muchísimos nombres en náhuatl en el norte de México, cuando ahí no se habla ni un culo de náhuatl. ¿No? Entonces, o tenemos igual en el sur de México, en la parte de Chiapas, en la parte de Oaxaca, de Tabasco, ¿no? Donde predominan otras lenguas, como el zapoteco, el mixteco, el mije, el maya, ¿no? Pero tenemos muchos nombres náhuatl porque así fue como lo empezaron a denominar los tlaxcaltecas. Pero eso ya fue durante la conquista, ¿no? Porque los tlaxcaltecas eran los aliados. Ya que habían rendido a Tenochtitl, les faltaba ir para arriba, para arriba, y se fueron junto con estos güeyes, ¿verdad? Literal. Sí, el único lugar que tiene nombre es náhuatl, pero porque había náhuatl, era ese salvador. Eso yo lo acabo de aprender, en el salvador hay un putero de náhuatl, y pues estaban ahí, y ellos hablaban náhuatl y todo. Pero sí, o sea, muchos de los nombres de muchos lugares los conocemos por los mexicas porque también eran los cronistas, ¿no? Y eran los que también, pues, este, empezaban a decirle a los españoles para que hicieran sus crónicas bajo las tradiciones orales. Entonces, porque, pues, por ejemplo, Bernal Díaz de Castillo, pues, hace muchas de sus crónicas por la tradición oral que va escuchando. Bueno, y de todo lo que te has nutrido en los viajes, güey, de todo lo que has estudiado. Y tú también, Carlos, porque yo sé que tú eres un gran, pero gran fan de la historia, güey. Este, yo no me considero un gran fan de la historia. A mí me gustan factos, factos, y se me hace chingón, ¿verdad? Pero ustedes, que son personas que les gusta un chingo la historia, y que sé que mucha gente también que nos ve, les gusta este pedo. ¿Tienen alguna teoría, güey? ¿Tienen algo así como que digan, ah, güey, puedo haber pasado este pedo, ¿verdad? Con estas civilizaciones tan antiguas de las cuales, en realidad, como tú dijiste, Teca, no se conoce nada, güey. No hay ni qué hablaban, güey, ni qué pedo. Solamente están estas estructuras monumentales, enormes, güey, que te dicen, aquí hubo alguien, pero qué vergas. O sea, ustedes han teorizado de algo así de que, güey, a lo mejor sí fueron los aliens, güey. No por irme a un río mamón, pero a lo mejor fueron ellos, o a lo mejor una pandemia los extinguió, güey, o algo, no sé, güey. La mayoría de las, ajá, yo, güey, estoy como muy en contra, güey, de quitarle el mérito a las culturas, güey. O sea, me caga como de que ves algo muy impresionante y luego, no, aliens, güey, o sea, el güey de History Channel, ¿no, güey? Acuérdate, se ha dicho que dices, que si no lo hicieron los blancos, no significa que hayan sido aliens. Sí, exactamente, güey. Me caga ese desarrollo de quitarle mérito a culturas antiguas, como, es que, ¿cómo vergas le hicieron? Güey, no mames, o sea, es como ahorita, o sea, si alguien viene de fuera y ve lo que ha logrado el hombre blanco, güey, o sea, también va a decir, ¿cómo vergas le hicieron a esos pendejos? O sea, es lo mismo, güey. Bajo el lente de la historia todo se ve impresionante, siento yo, pero no por eso le tienes que quitar el mérito a la gente, a la raza, a las culturas, de que pudieran lograr ciertas cosas, ¿no, güey? O sea, yo de teoría, güey, pues, no sé, güey, o sea, yo le doy como mucho crédito a la banda, ¿sabes cómo? O sea, realmente sí. No, 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 pero ¿qué teorizas? Entonces, si no creces los aliens, ¿en qué vas a teorizar, güey? Mira, por ejemplo, lo que más, lo más, lo más que, así como yo diría, como puta, por ejemplo, los mayas, pues, a lo mejor que eran unos pinches contactados, güey, no sé, güey, o sea, pero que, que ellos, este, no, que ellos no hicieran lo que hicieron, o no darles el crédito de lo que hicieron, de los avances, no, pero que a lo mejor sí, este, no sé, güey, que fueran, que fueran contactados por un poder superior, pues, a lo mejor, güey, no sé, cabrón, me gusta a veces pensar eso, ¿no, güey? Porque si son, si eran unos güeyes así como muy, muy, o sea, la, bueno, la raza los, los, los relaciona como que con temas como muy místicos, güey, ¿sabes cómo? Así, entonces, pues, a lo mejor esa sería una teoría, ¿no, güey? Como que, pues, a lo mejor ciertos pueblos han sido contactados, no sé, güey, por poderes superiores, pero de ahí en fuera, pues, no sé, güey, tú, mi teca, ¿qué, qué, qué, qué te imaginas, güey, o qué teorizas, güey? Pues, no es tanto, o sea, que yo teorice, sino que ya está estipulado. Por ejemplo, los teotihuacanos, o sea, la teoría más acertada es guerras civiles, que hubo guerras civiles debido al control. Hubo dos guerras civiles importantes en Teotihuacán, uno sobre, pues, quién iba a ser el dios principal, si este Quetzalcóatl o este Tezcatlipoca, y, pues, de hecho, por eso la, la pirámide de las serpientes tiene encima una cosa que se llama pirámide dosada, ¿no?, que básicamente taparon la pirámide de las serpientes para dejar de adorar tanto al dios Quetzalcóatl, ¿no?, y adorar a alguien más. Pero se sabe que ya para el final de la etapa teotihuacana, que se le llama la etapa Metepec, ¿no?, que ya fue como lo final, lo final, 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 hubo una guerra civil por la escasez de recursos. ¿Por qué? Antes toda esa zona, o sea, absolutamente toda la zona de Teotihuacán era zonas de bosques de piños. O sea, ahorita uno bate es coco y no hay ni un culo de árboles, ¿no?, pero... No hay ni la sombra, güey. No hay nada, güey, porque se cambió totalmente la geografía del lugar, ¿no?, los teotihuacanos se acabaron todo, y todo eso era zona de pinos, o sea, se sabe, eran coníferas, ¿no?, y era frío, aparte, eran zonas cálidas, pero frías, ¿no?, debido a tanta existencia de árboles. Se acabaron todo, y la explotación de los recursos y, obviamente, el bendito capitalismo del acaparamiento de los recursos por parte de los nobles hizo que se levantaran en armas muchísimas de los ciudadanos y, pues, saquearan Teotihuacán y la destruyeran totalmente. Ahora, en la cuestión de los mayas, también tiene que ver con el sentido de la sobreexplotación de los recursos. ¿Por qué? Porque los mayas, para construir las pirámides, talaban un putero de árboles y lo que hacían era secar las piedras con fuego, ¿no?, para deshidratarlas totalmente. Entonces, secaban las piedras y es por eso que las piedras no se honguean o están muy bien hechas, o sea, era un sistema de construcción maya. Pero esto, pues, por ejemplo, una pirámide gigante como la de Ekbalán, les tomaba entre 40.000 y 100.000 árboles, ¿no?, entonces, pues, talaban absolutamente todo y deshacían la selva. O sea, y es así como de, guay, lo estamos viendo ahorita, o sea, lo vemos con los mayas que esa es la principal cuestión de la desaparición de las grandes culturas mayas, ¿no? O sea, pero tenemos que hablar de las grandes, o sea, de las grandes ciudades, hablando de Chichen Itza, hablando de Ushmán, hablando de Ekbalán, ¿no? O sea, que eran, pues, estas ciudades-estado, porque muchos dicen, no, es que cuando llegaron los españoles ya no existían. Es que, no mames, güey, si todavía existen los mayas, ¿no? O sea, qué mamadas dicen. Inclusive, por ejemplo, Chichen Itza nunca fue deshabitado. Dejó de ser la gran ciudad de Chichen Itza en algún momento, pero Chichen Itza continuó siendo habitado durante muchísimos años, inclusive hasta la llegada de los Montejo, ¿no? O sea, cuando llegaron los Montejo, que fueron los conquistadores de la península de Yucatán, Francisco de Montejo, ¿no? Fernando de Montejo, Francisco de Montejo, bueno, Montejo, ¿no? Montejo papá, Montejo hijo y Montejo primo. Pues Chichen Itza seguía ocupado, ¿no? Entonces, este... Pero, y muchas ciudades seguían ocupadas y las tribus mayas continuaban, pero ya no tenían esa grandeza que llegaron a tener, por ejemplo, por la zona en la época clásica y posclásica, ¿no? O sea, ya no eran los grandes imperios, pero, pues a ver, ¿cómo podemos decir que desaparecieron si la última ciudad maya que fue Tayazal desapareció más de 150 años después de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, y esos eran mayas de verdad, la civilización maya. Ahora, desapareció la civilización maya, pero no desaparecieron los mayas, ¿no? Porque, pues, ya después tenemos la guerra de las castas, cuando los mayas se levantan en armas y matan al 93% de la población blanca yucateca, ¿no? No sé, ese sí fue racismo a la inversa, ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí se aplicó, chido. Ahí se aplicó, güey, sí, porque sí fue genocido de blancos, literalmente. Entonces, este... Pero, pues, y actualmente, pues, tenemos 2.5 millones de mayas viviendo en México, ¿no? Que es un chingo de jeque. Entonces, lo que es... Lejos de estar extintos. Lejos de estar extintos. Entonces, las civilizaciones, o sea, yo siento que está muy difícil y muy complicado que... O sea, que lleguen a ser abducidas por los aliens. O sea, sino que es más una cuestión, pues, social. O sea, de que es... Claro. Sacaban los recursos y si ya no hay agua y no hay comida y no hay madera, pues, se van a tener que mover. No, así se dio la caída de Teotihuacan, se dio la caída de Xochicalco, se dio la caída de muchos otros pueblos que, pues, por la sobreexplotación, pues, no llegaron a trascender. Güey, qué interesante que, o sea, sea de los principales... Bueno, el principal factor por el cual estas civilizaciones empezaron a desaparecer, ¿verdad? Y qué interesante que como que estamos condenados a repetir la misma situación, ¿no? Cada cierto tiempo y para allá vamos, ¿no? O sea, a final de cuentas, acabar con todos nuestros recursos naturales y todo. A lo mejor para otra vez hacer ese reboot de la humanidad, ¿no? Y que en algún punto van a decir, bueno, y estos pendejos, o sea, qué pedo, ¿verdad? ¿Por qué desaparecieron si estaban tan grandes y eran una pinche civilización enorme? Y a la mera hora, bueno, pues, güey, nos sacábamos también los arbolitos, güey. Sí, ahorita porque podemos sobreexplotar los recursos, ¿no? Es lo que te iba a decir, güey, o sea, yo creo que la civilización occidental es la primera en la historia que puede sobreexplotar todo, güey, sin sufrir las consecuencias que sufrieron otras civilizaciones, ¿no, güey? Sí, claro, o sea, porque ahorita te quedas sin agua y desvías otro río y ya tienes otra vez agua. O lo que le pasó a la laguna esta de Michoacán, la que era la segunda laguna más grande de México, ya se secó. ¿Cómo se llama? La laguna de... bueno, esa, no me acuerdo cómo se llama. Que acabo de pasar por ahí, güey, y así se ve bien triste, güey. Sí, güey. Y si lo buscas en Google, te dice, esta laguna medía 26 metros de profundidad. ¿Cuál es el lago de Pátzcuaro? ¿No es el lago de Pátzcuaro? No, el otro. No, a ver. No, no, no. Laguna Michoacán, güey. También el lago de Pátzcuaro también sí se... El lago de Cuitseo. El lago de Cuitseo. ¡Ah, la verga, güey! Parece un pinche desierto ahí, güey. Sí, güey. Muchos cuerpos de agua, güey. Ahí también en Valle de Bravo también está secotote, ¿no, güey? Así el pinche lago de Valle de Bravo. Sí, qué tristeza, güey. Sí, bueno, es súper triste. O sea, se supone que estaba destinado a secarse. O sea, el otro día me está explicando, es un geógrafo. O sea, que el lago de Cuitseo sí estaba destinado a secarse, pero como en mil años. No, en 30. Y no sé tanto la banda en chalco nadando, güey, puta madre. En aguas negras, pero con agua. Pero con agua. Hay gente en Cuitseo que le gustaría estar ahí, güey. Sí, qué tristeza. Por ejemplo, pues eso le pasó a México, ¿no? Por ejemplo, antes la Ciudad de México se conocía como la Cuenca de México, ¿no? O sea, porque era lago. Ahora es el Valle de México. Y así le va a pasar a Cuitseo, ¿no? Antes era el lago de Cuitseo. Ahora va a ser el Valle de Cuitseo. Sí, sí, sí. Para todo el desierto, güey. Oye, este... Y bueno, hablaban también de la época de la conquista, ¿verdad? Y aquí yo les quiero arrojar una pregunta. Yo no participo mucho en el diálogo porque me estoy nutriendo tanto de lo que están platicando ustedes que me gusta un chingo, ¿verdad? Aprenda, aprenda. Pero yo tengo muchas dudas, güey. Y aquí me salió bien interesante una vez. Hace poco vi un TikTok, güey, de un cabrón que con inteligencia artificial hizo unas ilustraciones de qué hubiera pasado con México o con toda América si no hubiera sido conquistada, ¿verdad? En específico con la región de México, ¿verdad? Que no hubiera sido conquistada por los españoles, güey. Y sacó unas ilustraciones súper bonitas, güey, de qué hubiera pasado, güey, cómo hubiera preservado. O sea, en algún momento íbamos a crecer como una civilización normal, ¿verdad? Como la que somos hoy en día, ¿verdad? Pero con rasgos mucho más marcados de lo que fuimos antes, ¿no? Y como más respetuosos de lo que hacemos. Como por ejemplo acá en Europa, güey, acá pues les maman sus castillos y todo el pedo. O sea, todo lo que tienen, todo lo que tiene que ver con vikingos les mama ese pedo también. Y lo preservan muchísimo, ¿verdad? Lo cuidan muchísimo. Y muchas cosas giran en torno, todavía las ciudades se llaman como antes. O todavía las personas tienen festivales donde se visten de cómo se vestían antes y todo ese pedo. Entonces, este güey en ese TikTok hizo unas ilustraciones muy chidas, güey. Donde ilustra, güey, cómo sería el México si no hubiera sido conquistado. Y hubiera estado bien perro. Yo creo que hubiera estado bien bonito, güey. Las pirámides acá con sus luces y la verga, güey. Y todos vestidos todavía acá. Sí, como una civilización prehispánica moderna, ¿no? Es lo que prácticamente... Un Wakanda, güey. Un Wakanda, sí. Un Wakanda. Pues puede ser, güey, que nos hubiéramos convertido en un tipo de Wakanda. No lo sé, güey. Pero pues es que también, digo, no es por demeritar ni nada. Pero siento que el aporte de todos modos de los europeos acá, pues es innegable. Si trajeron tecnologías que aquí no existían, güey. Para nada. Entonces, no sé qué tanto atraso había entre una y otras civilizaciones, güey. Pero pues yo creo que hubiera sido como un desarrollo normal, ¿no, güey? Hacia adelante como con otros pueblos y ya nada más, ¿no, güey? Así nomás hubieras... Como tú dices, hubiéramos preservado, güey, ciertas características de manera más marcada. Pero pues hubiera sido el desarrollo de una civilización como cualquier otra, ¿no, güey? Hacia adelante nomás. O sea, a lo mejor lo que hizo la conquista fue adelantar ese proceso muchos años, ¿no, güey? A lo mejor, sí. Yo creo que, por ejemplo, nos hubiera pasado como le pasó al Japón y a China, ¿no? O sea, la occidentalización iba a llegar en algún momento. O sea, pero siguen habiendo ciertos valores. Por ejemplo, yo creo que hubiéramos sido algo parecido al Japón. O sea, una cuestión muy de respeto a la naturaleza, de unión con ella misma, ¿no? Porque esa era la cosmovisión en ese entonces. Por ejemplo, el Imperio Mesheca ya estaba destinado a caer. O sea, Moctezuma II era un imbécil, ¿no? Entonces, el güey lo que hizo... Justo te iba a decir, justito te iba a preguntar. Te iba a decir, como que, oye, para terminar el bloque del periodo este prehispánico, te iba a decir, ¿tú crees que Moctezuma era un entreguista pendejo? Y creo que ya me lo... No, no era un entreguista pendejo, era un arrogante pendejo. O sea, el güey ya se había enfrentado a una guerra civil. O sea, ya México ya... México-Tenochtitlán, el Imperio Mexica ya estaba en guerras civiles. Por ejemplo, una vez se levantaron los chichimecas de Tlatelolco, ¿no? O sea, los tlatelolcas se levantaron en armas porque estaban hartos de la explotación de los tenochcas. Y antes de la llegada de los españoles hubo una guerra civil con Texcoco, ¿no? Donde, pues, este Moctezuma, en su afán de conservar el poder, lo que hizo fue, este... Perdón, de poner a todos los gobernantes de la Triple Alianza, o sea, de Tacuba y de Texcoco, para imponer a sus primos, literalmente, o a sus familiares, para que tuviera una centralización del poder. O sea, Moctezuma dijo como de, si nos dividíamos antes el poder entre la Triple Alianza, pero, ¿qué tal si los mexicas somos más vergas? Entonces, tiene una guerra civil con un güey que se llama Ixtlizóchitl II, ¿no? Que era el bisnieto de San Hualcoyo. Entonces, este, pues, Ixtlizóchitl II derrota a Moctezuma y se divide el Imperio Acoljua, que eran los tezcocanos, en verdad, eran Acoljuas, no era el Imperio Acoljua. Entonces, los Acoljuas se dividen en dos y hagan de cuenta que dicen como que de Otumba para arriba va a ser de Ixtlizóchitl II y de Otumba para abajo va a ser de Texcoco-Mexica, ¿no? De la Triple Alianza. Entonces, o sea, ya Moctezuma tenía hartos a todos. El güey era muy explotador. También ya había un hartazgo en tema de los sacrificios, porque a los tezcocanos no les gustaba hacer sacrificios, pero a los tenochcas sí, ¿no? Y por eso se inventan los que son las Guerras Santas, ¿no? Las Guerras Floridas. Las inventan esa Hualcoyo junto a Tenochtitlán y Tlaxcala. Pero que también dicen que es un control demográfico, pero no, no es cierto. ¡Ay, güey! Pero este Moctezuma II era un estúpido. O sea, el güey era demasiado arrogante, de que en las crónicas dicen que no lo podían ver a los ojos, que sí se bañaba tres veces, armaba banquetes para no comérselos. Sí, estaba súper cabrón y la gente estaba harto de ese güey, pero no fue una entrevista porque el vato era conquistador. O sea, fue una mentira. O sea, él siendo una persona tan arrogante y siendo conquistadora, no sabe que ese güey tenía... Estaba de que a huevo quería conquistar a los tlaxcaltecas y se fue muchos años a la guerra con los tlaxcaltecas. Por eso los tlaxcaltecas se unieron a los españoles porque estaban altos. Precisamente por eso, siendo un conquistador, no se te hace que el movimiento de dejar entrar a estos cabrones así como que sí, pásenle, güey, no estuvo como muy pendejo, güey. O sea... Pues es que fíjate que tampoco eran tantos, güey. Eran 800 españoles, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que era una gran comitiva, no era un ejército. Lo que, de hecho, o sea, para... Se sabe que cuando, por ejemplo, cuando inclusive cuando los españoles ya llegan a la zona de Tabasco, ¿no? Las redes de comunicación de Moctezuma dentro de su imperio eran tan buenas que cuando se da la primera guerra... No me acuerdo cómo... No me acuerdo cómo se llama esa primera batalla que se da entre los españoles y los indígenas en Tabasco. Moctezuma ya se había enterado. Y, de hecho, ya había rumores de gente huera de Barbuda que estaban por ahí por la zona del Caribe, porque los mexicas también comerciaban con los caribes, ¿no? Entonces, cuando ya estaban en Cuba los españoles y ya se había hecho la conquista de Cuba, pues entonces Moctezuma ya se estaba enterado que había algo. O sea, ya se sabía medio, medio. Entonces Moctezuma lo que quería era estar... Estaba interesado en saber qué querían esos güeyes. Por eso los deja pasar, ¿no? O sea, porque también, pues, son unos vatos nuevos que nunca habían escuchado y Moctezuma, pues, quería conocerlos para saber cuál era el interés, qué era lo que querían, pero eso de que se dice que hubo una amistad entre Cortés y Moctezuma, así un shippero entre ellos dos... Es más mito que... Ajá. Es más mito. Es como esa cuestión que decían como... Es que pensaron que eran dioses. No, sabían que eran personas. Y, de hecho, la manera de demostrar que eran personas es que agarraron a un español y la ahogaron. Así como de, a ver, si eres muy dios, a ver si no te mueres, ¿no? A ver si... Y ahogaron un par de... Ajá. Y ahogaron un par de españoles y se dieron cuenta que los güeyes se morían. No, aparte... Y, pues, no eran pendejos. Bien, momento, Batman versus Superman, ¿verdad? Do you believe? Ajá. Y los... Ajá. Ajá, literalmente. Entonces, pues, Hernán Cortés también era muy manipulador, era muy inteligente. Entonces, logró convencer a Moctezuma de que el güey no viene con malas intenciones, sino que viene como en cuestiones antropológicas, ¿no? O sea, vamos a estudiar qué es lo que hay. Pero a Moctezuma le dice como, güey, acabas de masacrar a mis más grandes aliados, que son los cholultecas, ¿no? O sea, ¿cómo, verga, vas a venir así? O sea, los deja pasar porque quería ver, pues, qué querían estos güeyes, ¿no? O sea, cuál era el interés. Pero eso que narra Bernal Díaz del Castillo, que dice como, no, y Moctezuma dijo que sí, que entregaba al Imperio Mexica a nombre del rey, este, Carlos IV, Carlos, sí, Carlos IV, ¿no? Así como dijo, como, sí, sí, a huevo, te entregamos todo. Eso es una total mentira, ¿no? Eso no es cierto, güey. ¿Cómo crees que un conquistador, un arrogante, iba a regalar a su imperio entero, ¿no? Y aparte, pues, Moctezuma lo que quería era seguir expandiéndolo, porque intentó conquistar a los purepechas sin éxito, intentaba cada rato conquistar a los tlaxcaltecas sin éxito, intentaba conquistar a los metzas, ¿no? También sin éxito. O sea, entonces el güey lo que quería era seguir siendo conquistador. Pero no creo que haya sido un entreguista para nada. Excelente, qué bueno para desmentir ese tema, porque mucha gente lo ve así, güey, lo ve como un entreguista, güey, entonces... Sí, es que es una cuestión de que lo dicen que... En toda la historia, pues, siempre hay ciertos temas y mitos, ¿verdad, güey? Pero de todos, pues, qué bueno que se puede clarificar ese tema. Sí, y es una cuestión de eurocentrismo de la historia, ¿no? O sea, de ver la visión eurocéntrica de cómo lo ve el europeo. Por ejemplo, inclusive la palabra civilización es un término eurocentrista, ¿no? Porque es así como qué es la conceptualización o cuál es el concepto de civilización, ¿no? ¿Cómo define civilización y progreso? Porque, pues sí, los europeos tenían una civilización, pero ¿a poco llegaron y encontraron a todos así comiendo piedras, no? O sea, como un agua, ¿no? O sea, ya existía un sistema político, económico, eclesiástico, social, con sistema de castas, sistemas militares, sistemas de impuestos. O sea, ya existía todo eso. O sea, y eso, para mí, es una civilización, ¿no? Entonces, y por eso viene también, y viene muy ligado con el hecho de que, pues, pensaban que eran dioses, ¿no? O sea, sí coincidió, y eso fue una gran coincidencia, que la llegada de Cortés coincidía con la supuesta llegada de Quetzalcóatl, ¿no? El retorno de Zacatlantopilts en Quetzalcóatl. Y eso sí fue una súper coincidencia, tipo como de, ah, la verga, pues sí coincidió muy cabrón. Y, pues, muchos de los frailes se agarraron de eso para decir como, no, nosotros somos seres divinos, ¿no? Para poder engañar a las poblaciones, decir como, no, si nosotros somos seres divinos, porque llegamos justo cuando ustedes esperaban la llegada de este cabrón, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya empieza estas teorías eurocéntricas de decir como, ah, sí, no, es que los indígenas de acá eran pendejos y pensaban que todos esos güeros eran dioses. Pero en general las poblaciones civiles en ese entonces, tanto en Europa, eran pendejos, ¿no? Porque no había acceso a la educación para todos. Sí, exacto. Entonces, este... Sí, y de ahí viene el tema de que los espejitos y que la chingada y que les dimos el oro y que la verga, ¿vale? Todo ese tema. Sí, güey, si aquí ya existían espejos también, güey. O sea, había espejos de plata, había espejos de obsidiana, o sea, güey, te ves al agua y ves un espejo, güey. O sea, no creo que haya sido así como de... O sea, no creo que haya sido así como de hola, güey. O sea, por ejemplo, aquí también ya existía la metalurgia, ¿no? O sea, el bronce ya se utilizaba. Ya se utilizaba. Y lo podemos encontrar sobre todo con los purépechas. Los purépechas. Y eso de que el cacao era la principal moneda no es tan cierto. O sea, porque los purépechas utilizaban las achillas de bronce como moneda, como método de intercambio, ¿no? Y sí se daba mucho la cuestión del trueque. Y el cacao era muy preciado porque era difícil de conseguir y su consumo era meramente sagrado. Por eso se dice que se utilizaba como moneda porque, güey, pues tener cacao era de ricos, básicamente, ¿no? Sí, la cacao, tengo entendido que era una bebida que se utilizaba en ritos, ¿verdad, güey? Sí, exclusivamente. Y se mezclaba con chile. O sea, y era... Era como el vino consagrado del catolicismo, tipo, ¿no? Como la analogía. Ándale, ajá, justamente. Era así como que esto es bebida de los dioses. Igual que el pulque, ¿no? También el pulque se hacía nada más para ritos. Porque era ilegal emborracharse en Tenochtitlán. Un bajo penas. Ah, güey, no sabía eso que era ilegal. No. Sí, sí, era ilegal emborracharse. Ya nos hubieran mandado la chingada ahí, mi rojo. Sí, en efecto. No hubiéramos podido ir ahí, cabrón. Nada de que los separos, carnal. Directo. Oye, güey, no. Pues qué chingón. Yo creo que, pues, es una etapa chingoncísima, güey. Y la vamos bajando la etapa prehispánica y de la conquista, güey. Porque, ¿sabes qué? Me gustaría tocar ya del periodo virreinal, güey. Que me mama bien, cabrón. Siempre que veo esa pinche pintura. Se me hace una mamada o totota. El tema este de las castas, güey. ¿Cómo se llama esta pintura famosa, güey? En la que vienen representados todos los pinches que los... Sí, el sistema de castas, ¿no? El sistema de castas. Que son como pinches 30, 40, ¿no, güey? Esto está peorísimo, güey. Esto está ahí en el Museo del Virreinato. No sé de quién sea quien haya pintado la madre esta. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿realmente esta pintura sí es una referencia? O sea, ¿es real que así se clasificaba la banda, güey, en los tiempos virreinales, cabrón? O sea, ¿por qué qué pedo, güey? Está bien claro. Sí, 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 sí era un sistema real. O sea, las castas sí existían. O sea, es una cuestión de segregación racial, ¿no? Totalmente para saber, pues, de dónde venías y valía la pena que te hablaran, ¿no? O sea, digo, ahorita también está el sistema de castas, ¿no? Pero, o sea, y aquí ya depende si nos hablan 17 o no. Pero este estaba como muy... Este estaba muy explícito, ¿no, güey? Así tal cual. Y después ponen a los que ya están blanquitos, así como que bien vestidos, güey, y a los que están morenitos, ya todos así como el borrachito del Oxxo, güey. Sí. Sí, justo. Y es que ese sistema de castas, pues, fue una cuestión de control social, ¿no? Así como de, no te puedes sublevar porque tú eres lobo, ¿no? Así como, ah, ok. Pero sí, o sea, y también era la cuestión del control político, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, bajo ese sistema de castas te decían como, ah, bueno, tú eres, este, español, o entonces sí puedes ser gobernante, ¿no? O eres, este, ¿cómo sabemos los que nacían en México? Criollo. Entonces también puedes ser gobernante. Pero si ya eres mestizo, e inclusive los criollos no podían tener altos puestos. O sea, sí podían ser gobernantes, pero no podían tener puestos altos, ¿no? Solo los españoles peninsulares podían tener los puestos más altos. Después los criollos, pues, que eran los españoles nacidos en Territiola, Nueva España, o sea, sí podían ya tener como que ciertos niveles, pero no le llegaban a los peninsulares, ¿no? Y ya después vienen los mestizos, y luego llegan los mulatos, y luego los castizos, y etc, etc, etc. Y a partir de eso era como, ¿dónde podías entrar? O sea, por ejemplo, los mestizos, pues, algunos, y si eras de la nobleza indígena, podías estudiar la universidad, ¿no? Pero no podías ocupar cargos muy elevados dentro del gobierno de la Nueva España, ¿no? Entonces, y a partir de cierto nivel, eran como de aquí para abajo ya nadie puede estudiar, ¿no? Ustedes se van a dedicar a hacer esto, y no puedes tener mucho poder económico porque va en contra. Oye, güey, que se tenía, y se supone que, pues, se tenían los registros de tu ascendencia, ¿verdad, güey? O sea, tu padre fue tal, tu madre fue tal, y tal, y tú eres tal, güey. Así como Estados Unidos en los cincuentas, literalmente, así como de, güey, es que en Estados Unidos en los cincuentas no podías comprar casas, o no te podías casar con blancos, y tenías, creo que, cuatro generaciones de padres afroamericanos. No, o sea, a verga, güey, yo no sabía eso. Sí, güey, no mames, los estadounidenses son por eso racistas hasta su puta madre, o sea, por eso es como de, ah, es que tu bisabuelo era negro. Ajá, no, no te puedes casar con esa güerita. O sea, literal. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey, sí. Y fue usted de control total. Bien, ahí el pedo, güey, tal. Sí, güey, cabrón. Sí, güey, mames. Oye, no, y luego, bueno, ya, este, avanzando un poquito más, güey, los criollos son justamente los ideólogos de la independencia, ¿no, güey? O sea, los padres de la patria que consideramos nosotros padres de la patria en México son muchos criollos, ¿no, güey? O sea, esos personajes que Doña José Fortís de Domínguez, que bla, bueno, que ya están muy pegados hacia otra época porque, pues, son, ¿cuántos años de virreinato, güey? De 1521 a... 400 años. Son 400 años. Ah, la verdad. Pues ya no eran criollos, güey, pues ya eran... 300, 300 años de virreinato. 300 años, o sea... Pues bueno, eran criollos de palabra, pero, pues, ya eran descendientes de gente que llevaba viviendo aquí tres siglos, ¿no, güey? Entonces, pero en realidad ellos son los que inician este sueño, como de decir, va la chingada, la corona española, güey, o cómo inicia ese proceso, güey, realmente. Porque una cosa es lo que nos dicen los libros, como de que el curro hidalgo se levantó y gritó y tocó la campaña y la verdad, pero realmente, ¿cuál fue el pinche pedo ahí político, güey? Fue algo así también como tipo lo gringo, güey, como de que, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de rendirle a la corona impuestas y la verga, entonces a chingar su madre, ¿o qué pedo? ¿Fue de que, güey, somos criollos y entonces queremos tomar nosotros el control de nuestro destino, o qué verga, güey, o sea, con ese pedo. Sí fue básicamente así, o sea, ya el lado realista, no tan romantizado, es que los criollos no querían pagar impuestos, ¿no? No querían rendirle cuentas y querían gobernar, ¿no? Porque, como les dije, los peninsulares eran los únicos que podían ser, los virreyes, los gobernadores, ¿no? O sea, sí pueden tener altos puestos, pero no tan altos. Entonces, pues, era así como, güey, ¿por qué si nosotros nacimos aquí y ya mi familia lleva tres siglos viviendo acá, ¿por qué no puedo yo ser gobernante de, no sé, de alguna de las... De mi tierra, ¿no? Ajá, de mi tierra, ¿no? De una de las regiones. Y, pues, también porque, pues, influencias ya también de independencia, por ejemplo, pues, que es como lo de Estados Unidos, la Revolución Francesa y cosas así, pues, influyen mucho ya en el pensamiento ideológico, ¿no? De los criollos, de decir, como, pues, si tenemos la feria, pues, ¿por qué no hacemos un país, no? Porque, pues, todos eran ricos, güey. O sea, es la realidad. Es lo que te iba a decir, güey. Estos padres de la patria era gente adinerada, ¿verdad, güey? Sí, era gente adinerada, güey. O sea, el cura Hidalgo se sabe que venía de gente con varo. O sea, también, pues, los que eran los generales, ¿no? Como este Allende, pues, güey, los generales ganaban bien, ¿no? O sea, si eran militares de puestos altos, pues, tenían buena feria, ¿no? José Fortis de Domínguez también era una morra caudalada. O sea, por ejemplo, este personaje, la abuela Rodríguez, era de las mujeres más ricas de todo el virreinato de la Nueva España. O sea, eran personas con plata, güey. Porque, pues, güey, ¿cómo puedes financiar una guerra sin dinero? O sea, es totalmente imposible, ¿no? O sea, ya es muy idealista es muy idealista pensar que las revoluciones de independencia se dieron gracias al querer, ¿no? O sea, no, se dieron gracias al poder, que fue el poder económico, ¿no? Por ejemplo, por eso Taxco, y lo decimos apenas en un video que subimos, que fuimos a visitar Taxco, este Taxco era muy importante para los insurgentes, porque de ahí extrayeron muchísima plata para poder financiar las guerras de independencia, ¿no? Entonces, porque, bueno, pues, tan solo el comprar armas, pues, era muy caro, ¿no? Y luego, pues, también le tienes que pagar a tus insurgentes, güey, porque los insurgentes, pues, sí, a lo mejor querían independizar a México, pero, pues, imagínate, se acaba la guerra y los dejas sin plata, pues, no, güey, los tienes que alimentar, les tienes que comprar ropa, les tienes que comprar armas, les tienes que comprar municiones, les tienes que comprar transportes, caballos, tienes que pagarle a ingenieros que hagan tus cañones, tienes que pagarle a carpinteros que hagan tus carretas, güey. Es todo un cagadero, o sea, la realidad de la independencia es que fue un movimiento de gente rica, ¿no? Y es así como todo, güey. Y luego viene este periodo, güey, en la cual pasa por un estancamiento muy cabrón, ¿verdad, güey? La guerra de la independencia, güey, que se son así como, neta, como ocho años donde no pasaba ni madre, ¿verdad, güey? Sí, durante la segunda y la tercera fase de la independencia, pues, pierde, o sea, no pierde como que, no se estanca, pero pierde un poco de relevancia, porque, pues, los españoles conquistaron, bueno, reconquistaron todo lo que los insurgentes habían tomado durante la primera fase, ¿no? Digo, Miguel Hidalgo creo que nada más duró siete meses como independentista. No duró tanto tiempo, o sea, güey, fue 810 y lo mataron en 1811. Se lo chingaron en corto, mi compa. Sí, güey, o sea, todos esos no duraron más de un año como independentistas, Allende, Hidalgo, este, todos esos güeyes, ¿no? El que continuó fue, pues, este, Morelos, ¿no? Morelos fue el que continuó la guerra de independencia en Oaxaca, en Guerrero, en el estado de Morelos, pero ya como la cuestión de la guerra de guerrillas, posteriormente ya entran personajes como este Guerrero, ¿no? Que ya hace un ejército más formal. Pero por ahí, Miteca, y quiero que tú lo digas, hay una figura central, güey, que es el cabrón que como que se le voltea a la corona y que termina de consumar el pedo, ¿no, güey? ¿Quién es el que realmente, gracias a lo que hizo, fue como que el que sí realmente nos dio patria, güey? Que es Agustín Iturbide. Agustín Iturbide. No, ese es el héroe, güey. El héroe es el héroe mexicano. Sí, güey, ese sí era el prota, güey. Era el más retudo de todos, güey, la neta. Sí, es que te digo, güey, porque nuestra historia, güey, y la CEP nos dice, y toda la vida se le va a decir a todos los niños mexicanos, que el padre de la patria es Miguel Hidalgo, ¿no, güey? Que es el que inicia. Que el que sigue es José María Morelos, güey, porque es el que le da seguimiento y el que escribe sentimientos en la sinulación. El Joseph Mary Morelos en Big Turkey. Sí, en Big Turkey. Sí, pero realmente, güey, quien, pues, cambia el pedo para bien, para que salieran las cosas, fue este cabrón, ¿no, güey? Que era un realista que al final dice como, pues, chinga su madre, güey, vámonos con estos güeyes, va a ver qué pedo. Y logra que se, es el que logra que se dé la independencia tal cual, ¿verdad, güey? Sí, totalmente. O sea, hay muchos chismes de que por qué Agustín Iturbide se les voltea, ¿no? O sea, unos dicen que porque no le dieron los cargos que él quería. De hecho, Iturbide era el generalísimo. O sea, ese güey derrotó a Guerrero en muchas ocasiones, derrotó a todos los ejércitos insurgentes. La insurgencia estaba a punto de ser destruida por Agustín Iturbide. El güey estaba, pero pesadísimo, era un genio militar. Este, se dice que fue por la influencia de la güera Rodríguez, lo cual Agustín Iturbide se voltea, ¿no? Las Lady Parts convencieron al gran Iturbide de poder voltearse en contra de la corona española porque le dice como de, güey, pues, es que si tú eres invencible, ¿por qué no, este, pues, te volteas y ayudas a independizar México y adquieres más poder, ¿no? Entonces, ¿por qué la CEP lo maneja como un villano de la historia? Pues, porque, según la historia, está en contra de la instauración de una república mexicana, ¿no?, como la tenemos hoy en día. Porque, pues, cuando sube Iturbide, sube como emperador. Él es el primer emperador. Es el primer gobernante. O sea, fue el primer emperador y el primer gobernante de México independiente. Pero, por ejemplo, un dato curioso que mucha gente no sabe es que cuando se independiza México bajo los tratados de Córdoba y se está decidiendo cuál va a ser el sistema democrático o el sistema gubernamental de México y se decide que por un imperio se le ofrece la corona a Fernando VII. O sea, se le dice como de, güey, ¿no quieres ser el emperador de México? O sea, literalmente se le ofrece a los españoles. Fue como, mira, ya nos independizamos y nuestro primer movimiento es volvernos a unirnos al imperio español. O sea, ese fue el primer movimiento del México independiente. Pues, ¿por qué no teníamos un sistema de gobierno, güey? Porque era así como de, güey, lo que queremos es que el objetivo de la independencia en sí era como que terminar los abusos de la corona española dentro de... Dejar de tributar, güey, y como decir como que párale, güey, bájale dos rayitas, güey. Pero sí, sí te entiendes que es así como de que, sí, lo logramos, y luego como los pesitos de Nemo, ¿y ahora qué? Ajá, justo. Sí, así como de que, ¿y ahora qué chingada? O sea, la corona española niega esta solicitud. O sea, le dice como, no, güey, nosotros no queremos ser los reyes de México. Sí, va, los güeyes. Porque pues dicen, nos van a ser un cagadero de 10 años, güey, ¿no? Sí, así como de que primero bien vergas y ahora sí vienes a decirme que te eche la mano. Ajá, y es cuando nombran a Agustín de Iturbide emperador. No, pero Agustín de Iturbide inclusive se sabe que no quería ser emperador. O sea, el güey fue como de, no, yo estoy bien tras bambalinas, yo no quiero ser ese güey. De hecho, de hecho... Pero dicen, no, papito. El otro día vi un TikTok, güey, de este compita, un historiador muy verga que se llama Zunzagi. Yo creo que tú lo sabes incluso hasta en persona, ¿verdad, güey? Bueno, además me pasa que el güey tiene muy buenos videos y le saca unos buenos atazos, güey. Y sí platicó una anécdota, güey, de que desde un balcón donde vivía Iturbide, güey, la raza lo ovacionó. Y le pidió, güey, como de, güey, sé tú el emperador, sé tú el emperador. Le gritaban emperador, emperador y la chingada. Y eso es lo que él cuenta ahí, güey, ¿no? O sea, que el real vato realmente sí tenía esta característica como de buen gobernante de que el güey no quería ser emperador de México, güey. Realmente no era su ambición, güey. Sí, no era tanto la ambición, pero pues también, o sea, pues ya lo nombran emperador y, pues, tras las revoluciones que va para tirar el imperio, pues, e inclusive, por ejemplo, Iturbide, muy inteligente en sus primeros movimientos, sus primeros pasos ya como México independiente, el primer imperio mexicano, fue establecer el control del territorio porque, pues, era enorme, güey. Iba desde el norte de California hasta Costa Rica, ¿no? ¡Mierda, güey! Era una mamadota. Sí, no, y aparte, inclusive, los tratados es como del primer imperio mexicano y de las Filipinas, igual, ¿no? Porque también... Ah, ¿entraban las Filipinas, güey, también ahí? Sí, o sea, porque, de hecho, la firma del Tratado de Paz con España es que se independiza México con la condición de que no se intente independizar Cuba, la española y Puerto Rico. O sea, esa fue como que la condición que se estableció para reconocer la independencia del primer imperio mexicano. Y, de hecho, el primer imperio mexicano iba contra las Filipinas y contra Juan, fue como estos también se incluyen. Y había un objetivo, e inclusive, pues, también la Capitanía de Guatemala, que es todo Centroamérica, porque la Capitanía de Guatemala lo que quiso fue, era independizarse de manera inmediata. Pero, este, lo que hace Iturbide es decir como de, no, ustedes no se independizan. Entonces, manda a un ejército al Salvador, de hecho, manda al ejército mexicano. La primera intervención, y esto lo narra el profesor en el podcast de La Verdadera Historia de México, este, buenísimo, by the way, narra cómo Agustín Iturbide manda al ejército mexicano a pelear contra insurgentes salvadoreños que querían independizar la República de Centroamérica. ¿No? Y les da sus estate quietos y le dicen, no, ustedes son parte del imperio, güey. Y también así, manda a un montón de gente al norte, ¿no? Para poder decirle a las Californias, así como de, hey, somos México. Y está esta historia chida, donde llegan los chilenos que mandaron, porque, pues, en 1820, los chilenos mandan una flota para poder ayudar a los insurgentes mexicanos. Y entonces, llegaron a Acapulco. Llegaron a Acapulco, pero llegaron en 1822. ¡No, man, güey! México ya llevaba un año independiente. México ya llevaba un año independiente. Los llegaron bien chingales a los putazos, güey, así como que venimos a la parte carnal. Sí, llegaron bellísima, güey. Y ya cuando bajan, pues, Iturbide les agradece a los chilenos su apoyo, pero le dice, güey, ya se acabó la guerra de independencia, entonces los manda a California a avisarle a los californianos que ya se independizó México y que ya, este... Oye, los californianos bien sacados de pedo, güey, como que llegan y le dicen, güey, pues, de adelante eres mexicano. Y luego, pero tú eres chileno, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me olvidas de decir tú, cabrón? O sea, tú qué me olvidas. Pues, por eso en Baja California hay una playa que se llama El Chileno, ¿no? O sea, porque, pues, ahí les embarcaron muchos. Sí, y pues se fueron a las californias. Y desde ahí viene la buena amistad que tenemos con los chilenos, güey. Sí, de hecho, Chile fue... Chile fue de los primeros países latinoamericanos independientes que tuvo una representación en México. Y también México mandó una representación a Chile. O sea, sí fueron. Saludos a mi bandita chilena, porque por aquí nos ven muchos chilenos, güey. Saludos a... Sí, bueno, los chilenos y los mexicanos somos los... De hecho, está establecido. O sea, así como si tú buscas como, ¿quién es el mejor amigo de México? Te va a aparecer Chile. Sí, sí, sí. Siempre como Chile y Brasil, ¿no, güey? ¿Qué le gusta comer al mexicano? El Chile. Sí, güey, el Chile. Sí, no, son como que los güeyes, son los países de Sudamérica que no nos odian, ¿verdad, güey? Chile y Brasil, ¿no? Porque todos los demás como que... A Bolivia tampoco, güey. Siempre, güey, que también de mi mamá de Perú y Bolivia, güey. Creo que sí son esos países que siempre en TikTok salen mucho las imágenes de los aviones llegando a La Paz, güey. O a Lima, güey. Y yo a Lima dice, parece Irak, güey, Afganistán. A mí me fue una temporada porque justo me tocó uno de esos así como llegando mi bella Lima. Y yo le comenté como, no sabía que Lima estaba en Siria. Es que, güey, no hay árboles, güey. No se ve un puto árbol, güey. Es que está en el desierto, güey. Oye, güey, Perú es un país multidiverso, pero es que la mayoría de la población vive en las costas, en la parte del desierto. Por eso es muy seco, güey. O sea, son ciudades dentro del desierto. Por eso está medio medio. Sí. Y sí, güey. Cada quien. Oye, güey, pues nos vamos después a que, pues ya, cae el Imperio Mexicano, güey, y se funda la República, ¿no, güey? Y, y este, el primer presidente de la República es lo más destacado que ha salido de este rancho, del cual soy orgulloso, güey. Estoy orgulloso de este rancho, güey. Y el primer presidente de México es un cabrón que nació aquí en este pinche rancho, güey. Guadalupe Victoria, ¿no, Manu? Que ese, güey, nos lo metieron hasta por, nos lo metieron hasta por la cola, güey, en, en pinche, en primaria acá en Durango, güey. ¿A poco no nos decían, güey, quién es el más grande, güey? Guadalupe Victoria, aquí todas las calles se llaman Guadalupe Victoria, güey. La ciudad se llama, la ciudad de hecho, la ciudad se llama Victoria, se llama Victoria de Durango, güey, por Guadalupe Victoria, güey. Hay un monumento a Guadalupe Victoria, las avenidas Guadalupe Victoria, todo aquí es puta Guadalupe Victoria, güey. Todo en Durango es el Guadalupe Victoria, güey. Y es, pues, es el primer, pues es que es el primer presidente de México, güey. Ni más ni menos, un duranguete. Ni más ni menos. El primero y el último duranguete, güey. El primero y el último, que no creo que haya otro, que ahora somos muy poquitos. Son muy poquitos como para que lleguen. Bueno, ¿quién sabe, güey? A lo mejor tú, mi man. A lo mejor tú llegas a ser presidente de algún día. El Durango. Fue Durango apenas, pero dar una plática ahí a Santiago Papasquiaro. Uf, tierra hermosa. Santiago Papasquiaro. Muy bonito. Como ritos muy guapas. Con el marco de Carvajal. Sí, claro. Fue la primera vez que me acerqué a ti, güey. Que te escribí, güey. Que si tenías chance, pero pues tenías una agenda medio apretadona. Apretadona, ¿verdad? Pero qué bueno que sea, si se pudo, digo. Digo, Guadalupe a victoria como presidente, pues lo logró, ¿no? O sea, después del plan de... O sea, pues hizo algo, digo, ¿no? O sea, pues bueno. Ajá, pues, o sea, estuvo bien, ¿no? Digo, no sé. Le tocó una época shady, güey. Porque fue así como de, ok. O sea, subí como presidente y se independizó Yucatán. Y se independizó Chiapas y se independizó Centroamérica. Y fue, ajá, god damn. Ajá, y luego se le... Aplicó la del meme. El pobre cabrón aplicó la del meme de Claudia Sheinbaum. ¿Y ahora qué? No, señor, pues se puede independizar Yucatán. Y luego así, calabé. Y luego se le revela su vicepresidente Nicolás Bravo, güey. O sea, el güey le tocó una época bastante shady. Y ya después sube el gran, ya ahora sí, el que debería ser considerado el primer presidente de verdad. Y Centroamérica, güey, ese sí. ¡Ah, güey! No nos quites ese... No nos quites ese... Digo, no nos ve nadie de Durango, güey. De todos modos no nos ve nadie de Durango, güey. Está lindo, güey. Es lo único que tenemos... Eso y que comemos a la cara, eso es lo único que tenemos, güey. No nos lo quites, güey. Y la ferrería, la ferrería. Güey, Centroamérica, pues inclusive, por ejemplo, ya le tocó lo chido. Ya fue como que, pues establecer ya la república en sí, la primera república mexicana. Ya, este, decir México-Brasil desde acá para acá y nada de que se me independizan, ¿no? Dependió a México del intento de reconquista española, ¿no? Donde Antonio López de Santana, pues vence a los españoles en Tampico, ¿no? Este... Que bueno, que bueno, ahí en Tamaulipas los vence. Inclusive propone invadir Cuba, ¿no? Pero el Congreso no le da el dinero. Entonces este Santana le dice a Vicente Guerrero... Sí, Santana le dice a Vicente Guerrero, vamos a tomar Cuba, güey. Porque Cuba va a ser... Porque estos, los españoles van a venir, y no solo los españoles, van a venir un putero de europeos que van a querer conquistar México. Si conquistamos Cuba, va a ser nuestro primer bastión de defensa para posterior... O sea, sí fue como de, güey, hay que conquistarlo para tenerlo ahí, para perderlo, ¿no? Y después, este... Pues ya vamos a poder prepararnos la defensa del territorio. Pero la cosa es que Estados Unidos ya tenía los ojitos en Cuba. Entonces ya cuando se enteran los gringos de... De que hay el interés de conquistar Cuba, de independizar Cuba, y hacerlo un estado satélite de México, ya los gringos le dicen que... Eh, Pacuito, no, no, no. Eso es mío. Tranquilo. Eso es mío, ¿no? Tranquilísimo, tranquilo. Tranquilísimo, afuera. Sí, y bueno, pues ya este... Este Guerrero, pues, hace la abolición total de la esclavitud, ¿no? O sea, ya hace cosas chidas, güey. Aparte, Guerrero era mulato, güey. El vato era afrodescendiente, ¿no? Si tuvimos un presidente afrodescendiente hasta que Estados Unidos, esos, güey, no se pueden adjudicar nada, güey. O sea, todavía cuando Guerrero hace la abolición de la esclavitud, los gringos tuvieron esclavos durante 50 años más. Entonces, ¿qué es? Sí. Y esa abolición de la esclavitud, güey, es lo que genera las molestias ahí en Texas y toda esa banda, güey. Sí, claro. Y dice como de que, oye, güey, ahora cómo chingados voy a operar mis campos. A sembrar. Y el gobierno de México, pues, güey, y si, no sé, se me ocurre que les pagues, güey, por su trabajo. Y si les pagas, güey, y dice, no, mero, mames, güey. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo que este güey va a pasar de ser mi propiedad a mi empleado? Nah, ¿qué pasó? Nah, Dios, qué pasó. Y bueno, eso ya originó otros pedos más adelante, güey. Es que esa época es muy turbia, güey. En México, esos pinches 100 años entre la independencia y la revolución, güey, es un cagadero, cabrón. Es un cagadero. Sube uno, baja otro, güey, y luego pues ya llega el héroe villano, el nadie sabe qué es bien de Benito Juárez, güey. Realmente, yo no sé ya ni cómo definirlo, güey, porque se escuchan tantas cosas, güey. Pero, pues, la gente que realmente estudia la historia como tú, güey, pues yo siento que, pues, ni héroe ni villano, no, güey. Como que, pues, el vato, pues, ahí andaba, ¿no? Existiendo, güey. A mí me mama eso de que traía su pinche república itinerante, güey, ahí flotando las diferentes capitales del país, güey. No mames, güey. Yo otro día escuché el datazo de que llegó a ser capital de México hasta Mapimí, aquí en Durango, cabrón. Yo te voy a decir algo, Carlos. Llegó y dijo bien, verga, aquí es capital de México. Yo te voy a decir algo, pinche Carlos, y te lo voy a decir bien, güey. Ya fuera de pedos, este dato no lo tienen ustedes, porque ustedes son gente de ciencia, ¿verdad? Pero yo sé de buena fuente, güey, fidedigno, que don Benny Benito Juárez era un alienígena mason, güey. Un alienígena mason, güey. Pues mason si era alienígena, quién sabe. Mason si era, mason si era, mason si era. A ver, que sea zapoteco no lo hacía ni alienígena. Alienígena. ¿Es así? Sí, bueno, el vato era oaxaqueño, güey. No todos los oaxaqueños son aliens, güey. Parecen, pero no. No se crean, saludos a la racita de Oaxaca, saludos a la racita de Oaxaca, hermano. Yo viví muchos años en Oaxaca, güey. Yo soy oaxaqueño de facto, güey. Entonces, yo puedo volver a los oaxaqueños. Tú sí puedes, pero nosotros sí tienes permiso, ¿no? Mi mamá vive por allá, entonces pues ya. Bueno, ¿cuál es un alienígena mason? Sí se sabe, güey. Pues ahí está el chismecito que por eso se supone que no mataron a Maximiliano, ¿no? Que este porque Maximiliano también era líder mason y terminó en El Salvador con el nombre de Justo Armas y la chingada, ¿no? Un hombre de barbas güeras que se andaba paseando por allá, ¿verdad? Con mucho dinerito y acá. Pues quién sabe. Igual y sí, güey. Pues si hoy en día, güey, yo creo que cualquier persona puede usurpar una identidad, güey, pues antes con más razón, ¿no? O sea, nomás era aborronear un cuaderno, güey. Sí, antes nadie te conoce, güey. Y se acabó, güey, ¿verdad? Pero no se hubiera ido tan cerca, güey. Si Justo Armas se hubiera ido, no sé, a Paraguay. O sea, yo creo que ahí menos lo topan, güey. Bueno, sí es cierto. En eso sí estuvo como medio estúpido su movimiento. Pero está esta daga y sus escudos mazones de este de Benito Juárez, ¿vean? En el castillo de Chapultepec. Pues sí, ya digo, o sea, yo no soy muy escéptico con los mazones. A mí me han invitado a ser mazón, ¿no? Está cagado. Ah, métete y nos dices qué pedo. Sí, sí, pero a veces se acercó un güey y me dijo como, ¿no te gustaría estar en un lugar de conocimiento? Y yo así, ¿mazón? ¡Royal Prestige! ¡Royal Prestige! ¡Royal Prestige, güey! Güey, te lo juro. Mira, a ver, dime si no es Royal Prestige, güey. Tienes que pagar una mensualidad, güey. Tienes que visitar a gente para convencerlos de ser mazones, güey. O sea, es lo mismo, güey. Es Royal Prestige, güey. Maldito sistema Ponzi, güey. Está en todos lados. Sé, güey, que si llegas a un alto grado, pues sí desbloqueas ciertos conocimientos. Ciertos conocimientos. Ajá, sí te desbloqueas. Sí te desbloquean personajes, ¿no? Entonces, este... Pero, pues, güey, los mazones son grupos de poder, güey. O sea, son como los rotarios, ¿no? Que también existen, ¿no? Que son como otro tipo de mazones, ¿no? Entonces, lo que es dentro de... Es que los mazones controlan todo. Pues sí, güey. Son los políticos más poderosos y los empresarios más poderosos. ¿Cómo no lo van a controlar todo, no? Y tú no tienes nada de malo, güey. O sea, pues es ser como de la UNAM, güey. O sea, creo que conozco gente más devota... Más devota a filosofías y letras ahí en la UNAM, güey, que a los mazones. Entonces, pues ya... Entonces es absolutamente lo mismo. Es un gremi muy unido ese, güey. Sí, güey. Sí, güey. Tú eres de esa facultad, güey. ¿De filosofía? No, bendito Dios, no, güey. No me ofendas. Pero de la UNAM, ¿no? Yo soy de la facultad de estudios superiores Platel Aragón. Sí, de la UNAM. Ah, güey. Pero hay de UNAM a UNAM, güey. O sea, te lo digo, güey. Hay diferentes UNAM. Sí, güey. Está la UNAM chida y filosofía. No, güey. Güey, apenas fui... Porque fui a grabar unas cosas allá a CU y me sorprendí, güey. O sea, digo, yo soy de la UNAM y estoy familiarizado con la cantidad de droga que se vende, ¿no? Pero ahora, güey, vas a los puestos y te venden ternurines y porros. Literalmente en el mismo puesto, güey. Ay, güey, ¿qué es un ternurín, güey? Me agarraste en curva. ¿Qué es un pinche ternurín? No, man, me sorprende. No, man, ¿cómo no llegan los ternurines allá? Sí, güey. ¿Cómo que es, Carlos? Bueno. Es alemán. Es alemán. No, 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 ¿qué es un ternurín, güey? Tienes la idea de investigar. Tienes la idea de investigar que es un ternurín, güey. Pero, güey, ahí en la Facultad de Filosofía te venden ternurines y porros, güey. Está cagado. Es así como, güey. Y porros. Así uno al lado del otro. Sí, güey. Un bong hecho de ternurines, güey. Un bong de ternurines, güey. Son así como pinches gatitos, güey. Changuitos, güey. Changuitos. Son, no sé, güey. Son como pinches tamagoches de la vida real, güey. No sé, güey. O sea, está... No, güey. Sí, tengo un amigo que la lleva a todas partes. O sea, sí, lo lleva a todas partes. Así como de su transportadora. Y luego son como de... Son como de terciopelo, ¿no, güey? Al tacto. Así se sienten como peluditos y así. Sí, están bonitillos los güeyes. Ternurines y porros. Sí, arriba la una, güey. Es así como que, güey, que apenas vean las noticias de que agarraron a un gran delincuente vendiendo panqués de mota en la UNAM. Así como de, güey, ¿solo tienen que caminar en filosofía y letras? Y ahí hay letreros gigantes que dicen LSD, ¿no? O hay letreros gigantes que dicen... ¡Neta, güey! Así, o sea, literalmente dicen LSD o... O pues así tienen colgados los tipos de porros que tienen de las cepas específicas, ¿no? Y dije, güey, al menos en mis tiempos eran un poquito más escondidos. Nada más llegabas y decías, ¿tienes mota? Y te decían, sí. Pero no lo exhibían, güey. Ahorita es el Disneylandia para adultos, güey. Güey, está cabrón. O sea, güey, no es mentira que la UNAM... O sea, y eso está horrible, pero es un dato real, güey. La UNAM es el principal centro de distribución de droga del sur de la Ciudad de México. ¡Hala, güey! ¡Qué interesante! Güey, eso todo el mundo lo sabe, güey. Yo lo sé desde la prepa. O sea, güey, la facilidad de adquirir drogas en la UNAM es impresionante. Y lo digo como estudiante de la UNAM, ¿no? Así que, me chinguen a su madre los rectores que dicen, ¿no sabíamos? ¡No mames! Está la rectoría y a diez pasos está la facultad de filosofía y letras, güey. Y ahí está casi toda la raza vendiendo mota, güey. O sea, ibas ahí al auditorio Che Guevara y así como, ¿quién tiene perico? Y así como diez manos levantadas, ¿no? ¡Liberar, güey! Por eso tú tienes que ser rector de la UNAM y te toca, güey. Sí, para facilitar aún más este tipo de esquemas, güey. Para legalizarlo, güey, aunque sea para qué coger. Para legalizarlo. Para hacerlo en una zona libre de consumo. Ay, güey, pero no te agarren, que no te agarren dándote un beso con tu morrita en las islas, porque ahí sí es expulsión, güey. Y menos con un vato, ¿eh, mi Carlos? Menos con un vato, güey. Sí, chingos. Valiendo. Oigan, entonces, este... Yo nada más quería decirles que este pinche capítulo me ha nutrido muchísimo, güey. Que son unas vergas los dos de la historia. Teca, eres una piola, güey. Me amamos tu contenido, güey. Quisiera que le mandaras un saludo a mi hermano. No te creas, no, eso es puro pedo, güey. Pero eres una verga, güey. Eres una verga, güey. Me gusta un chingo tu contenido, güey. Quiero hacerte una pregunta. A lo mejor un poco fuera del contexto. Nunca hacemos entrevistas, güey. Pero yo quisiera saber cómo empezaste a hacer contenido, güey. Nada más. Así que me digas, güey, pues en este año empecé a hacerlo porque me gusta este pedo. Y así, así, así. Y listo, güey. Porque es súper original lo que haces, güey. Fue en el 2021 con la pandemia. Me quedé desempleado. Entonces, pues no tenía nada que hacer. Y entonces, como buen hombre de 24 años, descargué TikTok, ¿no? Entonces, pues ya. Así, como de güey, pues no hay trabajo, ¿qué hago? No hay trabajo y tengo tres meses de dinero para sobrevivir. Entonces, por lo pronto veré TikTok. En lo que alguna empresa. En lo que alguien, pues se va de esta vida y abre una vacante en una de las múltiples empresas, ¿no? Porque somos sustituibles en este mundo capitalista. Es como, a ver quién la empresa. ¿Quién se murió para entrar ahí? No, entonces, pues ya. ¿A quién corrieron por enfermo? Entonces, pues sí, no había chamba. No tenía, no busqué en todas partes. Caí en el mundo de los seguros, inclusive. No me iba mal, pero como era pandemia, este, pues no me gustaba ver gente, ¿no? Porque luego tenía que ver a mi mamá y cosas así. Sí, claro. Así era una persona de alto riesgo. Entonces, pues dije, como no, güey. Pues al final salí de ahí y, pues, descargué TikTok. Y me encontré un video que me gustó, que era como lo que yo hacía. Que a través de mapas hablaban, pero la diferencia del lenguaje, ¿no? Entre el británico y el gringo. O sea, así que, rubbish, trash, instead of, rather than, oil, petrol, etc. Y entonces, pues dije como, güey, está cagadísimo esto. Yo quiero hacer esto. Y fue, pues, ¿pero de qué? Y dije, pues, lo único que es mi historia. Entonces, pues, ching de su madre, ¿no? Vamos a armarlo de historia. Entonces, ya busqué si existía la cuenta de historia para tontos. Estaba libre. Y dije, güey, me lo fusilo, ¿no? Es que es un gran hombre, güey. La neta es un gran hombre, güey. Y ya, este, pues así empecé, güey. Entonces, ya, pues, dije, me voy a dedicar a esto. Cuando tenga, cuando gane lo mismo que ganaba trabajando, este, ya voy a dedicarme cien por ciento a esto, ¿no? Y ya fue. Ajá, y afortunadamente solo pasaron como tres meses. No, justamente los tres meses de que tenía dinero. En esos tres meses empecé a ganar ya lo mismo de lo que estaba generando trabajando. Y ya dije, ya, güey, ching de su madre. Que tenga que ser lo que tenga que ser. Y me dediqué de lleno. Porque, pues, obviamente, mientras empezaba, también buscaba chamba, ¿no? Era así como, güey, pues, tengo que buscar trabajo. Pues, a ver qué hago. Pero, pues, como les digo, no encontraba trabajo en ningún lado. Y yo me dedicaba a la logística internacional. Y, la verdad, ya no quería trabajar en logística. O sea, estaba buscando como que en otras áreas. Porque no me gustó tanto. Y, este, y, pues, bueno, la verdad, y a distancia, pues, estaba bien caro poder conseguir trabajo. Claro, güey. Entonces, este... Fueron tiempos oscuros, güey. Fueron tiempos oscuros. Afortunadamente, pues, el desempleo duró tres meses. Nada más. O sea, sí que les digo que yo tenía tres meses para vivir. Y en esos tres meses salió. Y dije, ok, el destino me dice que me dedique a esto. Y ya, me empecé a dedicar de lleno. Nah, eres una verga, güey. Eres una verga. Qué chingona historia, güey. Digo, para todas las personas que también se quieran animar a hacer contenido. Pues, anímense, ¿verdad? No está de más. Y cuando les dé un poquito para vivir de esto. Pues, métanse de lleno. Digo, es el futuro. Sí. Lo más difícil siempre es empezar. O sea, siempre lo digo. Así como... ¿Y qué es lo más complicado de esto? Bueno, pues, vivir en el capitalismo. Pero, aparte de eso, este... Es, este, empezar. O sea, ya empezando ya la línea... Se traza solita. Y, bueno, obviamente la continuidad, ¿no? O sea, hay que ser constantes. Si la constancia... Claro. Pero la constancia es en general en todo. Ah, mi teca. Muchísimas gracias, güey. Güey, aquí tienes tu casa. Sale... Ah, muchas gracias. ...quiero que lo sepas. Un mal viajado, güey. Este... Estuvo perro este capítulo, güey. Yo creo que nunca me había puesto tan pinche concentrado en ninguno de los capítulos. Siempre decimos pura mamada, güey. La decimos mal, güey. Y luego la gente nos empieza a corregir. Y aunque las digas bien a veces, la gente tiene su punto de vista, ¿verdad? Y también se vale. Pero, güey, en este, güey, neta, güey, se me pasó esta hora 24 minutos en putiza, güey. Y quiero agradecerte por tu tiempo, güey. Quiero agradecerte porque has estado aquí con nosotros. Carlos, a ti también, güey. Eres una verga, güey. Tú sabes que te amo, gordo. Y, este... Este... No sé, güey. Este... No sé si quieres decir algo más, Carlos. Algo más, teca, que agregar. ¿Qué quieres decir, güey? Algo... No, güey, pues igual agradecerle a Teca, güey, que neta, este... Pues sí, eres un sabio, güey. Qué chingón puedo platicar contigo, güey. Una cosa es conocer al personaje, güey. A ti como personaje, como... Este... En Historia para Tontos. Y otra cosa, hablar con alguien que genuinamente se ve que, güey, te encanta, güey. Y que estudias y que estás constantemente actualizándote, güey, y todo. Y eso está bien, güey, porque lo más sencillo sería como que seguir ganando contenido como el que haces, güey, con lo que tienes ya, güey. ¿Sabes cómo? Y ser repetitivo y todo, pero se nota que te mama, güey. Que te mama estarte informando, que te mama estarte actualizando, güey. Y eso está bien, güey, neta. A mí me gustaría, neta, felicitarte porque, güey, sabes, es un chingo, güey. Y siempre está bien, güey, platicar con gente que le mama la historia porque, pues, güey, aparte de que es súper... A mí, por ejemplo, me gusta, es súper divertido como que saber qué pasó y cómo nos afecta, güey. Y también está bien, güey, como utilizarlo de punto de referencia para ver cómo las cosas, pues, que no se repitan, güey. Siempre dicen eso de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, güey. Y, pues, aquí en México somos víctimas de ese lema muy cabrón, güey. Entonces, pues, qué chido, güey, la neta. Neta, muchas felicidades, güey. Y está bien, güey, tu contenido también. Igual que el Manu, güey. Me deshago en elogios a tu contenido porque, pues, la neta, entre chiste y chiste le vas enseñando a la raza un chingo de cosas, güey. Eso, la neta, está bien, perro, güey. Porque, pues, sí, como dice el Manu, nosotros equipos más bien nos dedicamos a hacer reír a la banda a través de los temas que tocamos, pues, les damos, los hacemos payasos y todo el pedo. Pero, pues, está chingón, este, de vez en cuando tener a gente que esté tan bien informada como tú, güey. Está chingón, güey. Claro, güey. Y la neta, muchas gracias, güey. Qué bueno que nos diste la oportunidad de contar aquí con tu presencia, cabrón. Muchas gracias, güey. No, pues, gracias a ustedes por la invitación. Estuvo chido. Y ya cuando quieran, pues, que se repita. Yo feliz. Órale. Órale, ya está, pues. Voy a dar los supers nada más de la semana para que ya la cortemos. Yaren Trigo, muchas gracias. A Adrián McLovin, a Nalan Mesa, a Sairi Ferrey. Muchas gracias, Sairi. Ya sabes que te queremos mucho. A José Salas, al Johnny, a mi carnal Juan. Muchas gracias, güey. A Aldo del Futuro, a Adrián McLovin, a Alejandro Alberto. Alberto, Alejandro, perdón. Valeria Kializa, a Jorge Cosio y a Esther, que ahí están los supers de la semana. Muchísimas gracias, gente. Ya saben, únanse al canal. Si quieren un poco más de contenido, un poco más de cotorreo con nosotros, sean miembros del canal y van a tener el acceso al Discord para estar cotorreando. Y, bueno, pues, sin nada más que argumentar ni decir. Ah, Ray. Ok, la voz que está en todos lados. Ray, dime, ¿qué pasó? Hola, hola. Oye, aquí vamos a dejar a los Patreons y a los miembros. Por falta de tiempo no los vamos a nombrar, pero aquí los ponemos. Sepan que los queremos mucho y que gracias a ustedes es que pudimos traer ahora a un personaje importantísimo del internet. Y le quería preguntar, maestro, si nos regala una escena postcréditos. Porque yo, la neta, sí estoy muy intrigado. Si tiene tiempo. Nada más, desmiéntame algo. ¿Son reales o falsos los trastados de Bucareli? Eh, son reales. O sea, sí se firmaron los tratados de Bucareli, pero los tratados de Bucareli lo que hicieron fue una cuestión de la indemnización de los gringos que sufrieron durante la Revolución Mexicana. Ahora, ahí viene el mito de que supone que los tratados de Bucareli negaron el avance tecnológico militar de México para que México no pudiera ser una potencia militar. La realidad es que México nunca ha sido una potencia militar, güey. Entonces, no tiene algún sentido de que le digan, no puedes tener tanque. Y así México, ¿qué es un tanque, güey? O sea, como güey. O sea, y aparte, pues que realmente la militarización de México no es necesaria porque nuestro mejor amigo es Estados Unidos, güey. Entonces, nuestro mejor amigo y nuestro mayor enemigo es Estados Unidos, ¿no? Es así como que es nuestra novia tóxica que nunca vamos a soltar, ¿no? Entonces, este... Muchas gracias. Pues no, o sea, los tratados de Bucareli sí existen, pero fue un tratado para poder indemnizar a las poblaciones gringas que sufrieron, ¿no? Hacer un plan de pagos, los firmó Álvaro Obregón. Pero hasta ahí. Ah, eres una verga, güey. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La cita. Nos vemos en el siguiente Malviajados. Acá siempre. A la orden. Y pues a comer, güey. Porque ya tengo... Hasta luego, güey. ¡Suscríbete al canal!